Y ofrecemos una generosa recompensa que será entregada de manera confidencial. Incertidumbre es lo que viven parientes y amigos del comerciante Ramón Antonio Sánchez, raptado el pasado 27 de noviembre en horas de la madrugada en su hogar. Esperamos, honorable señor presidente de la República, comprenda la realidad de la situación que atravesamos. Pídense haga una investigación abierta para ver si pueden dar con el señor de 85 años. En el sentido de que no haya límites. En una ocasión se nos preguntaba a nosotros con relación a eso. Y nosotros le decíamos, es tan abierto lo que queremos que se realice, que pueden empezar por mí, independientemente de las consecuencias. Yo espero, y el Dios Todopoderoso pienso que a lo mejor no nos va a hacer quedar mal. No nos queda mucho tiempo para nosotros esclarecer la situación. Lo cierto es que, como ustedes sabrán, todos los casos no son iguales. Y hemos tenido casos inclusive desaparecidos de años. Siguiendo con el tema, tres jóvenes que no fueron identificados fueron apresados mediante allanamientos realizados en Santiago, que de acuerdo con las informaciones podrían estar implicados en la desaparición del comerciante raptado Ramón Antonio Sánchez, conocido como Monzo, en Villatrina. Los detenidos fueron trasladados al destacamento de Moca. Dentro de los allanamientos fueron ocupadas varias evidencias que el Ministerio Público estudia. El jefe de la policía, Manuel Castro Castillo, se dirigió a Santiago a coordinar acciones con el Comando Conjunto Norte. Vamos a hacer una coordinación conjunta para que la Fuerza Unificada, también aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros, pueda sentirse un efecto positivo y que todos los residentes del Ciudad Central puedan pasar un día 31, un año nuevo, en paz y en tranquilidad. Fue colocada a la entrada de Santiago una nueva bandera, luego de las imágenes difundidas en este espacio, sobre el deterioro que presentaba la anterior. Sin embargo, la del Ayuntamiento de Santiago registra también un gran deterioro. Un accidente ocurrido el pasado viernes dejó como resultado 12 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, en la colorada cerca de Inver, Puerto Plata. Según el informe, el autobús de la empresa Javilla Tult chocó con una grúa. Llevaba a bordo 32 pasajeros. Finalmente, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, reiteró que es prioridad del gobierno la terminación de la Circunvalación Norte en el mes de febrero. Sí, bueno, en la última visita se había pensado en inaugurar el primer tramo del kilómetro 1 al 12 hasta Gurabo, completamente terminado para el 22 de febrero, pero para el 30 de marzo, que es una fecha importante aquí en Santiago, el segundo tramo. Pero estamos tratando y estamos reorganizando el cronograma de trabajo, de forma tal que pueda ser entregada la vía completa para el 22 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!